Con esta procesión arrancaba un año más, un día que se convierte en especial para el Colegio San Vicente de Paúl de la Fundación Almambater vinculada a la Universidad Católica. Celebran el Día de la Medalla Milagrosa de Santa Catalina de Laburé. Celebramos el Día de la Medalla Milagrosa, que bueno, pues para el colegio es importantísimo porque conmemoramos la aparición de la Virgen María Santa Catalina de Laburé, que era miembro de las Hijas de la Caridad y este colegio pues en su origen fue fundado por las Hijas de la Caridad que estuvieron haciendo décadas una misión de evangelización y de educación a los niños centradas en los más pobres. Y la verdad que hoy para mí es especialmente emotivo porque es el primer año que vengo sin mi marido, sin José Luis. Una celebración en la que ha participado toda la comunidad educativa y que ha contado con la presencia de la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarel. Y hoy también les hace mucha ilusión de año en año recibir esa medallita de la Virgen Milagrosa, que la llevan consigo todo el año y que bueno, y nosotros siempre les invitamos a que se encomienden a la Virgen María, que al final pues es nuestra madre y es la que nos ayuda en los momentos de dificultad a ellos también. Acompañando a los más pequeños, protagonistas en los momentos finales. Y a continuación comenzará la misa, celebraremos la misa, se presentarán a los bebés, a la Virgen María y terminaremos con la imposición de las medallas, se le imponen las medallas a todos los niños, desde infantil, desde tres años hasta cuarto de la ESO. El presentar a la Virgen... ...porque tras la Eucaristía, los bebés han sido presentados ante la Virgen. Acoge esta vida. Y después, los más de 700 alumnos de este centro han recibido su medalla. Aleluya, 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 aleluya.